Ok, mis amigos. Para el propósito de lo que queremos comunicar hoy, los secretos de la sangre, conviene primero establecer, de alguna manera, en el plano filogenético, cómo es que llegamos acá. Se ha preguntado una vez cómo empezamos a... ¿Tuvimos sangre? ¿Cuándo empezó la sangre en el mundo animal? Ok, el equipo ya lo tengo, no hay ningún problema, podemos relajarse, podemos relajarnos. Mi rol en este caso, mi propósito con esta comunicación es que tú quieras, de alguna manera, los rudimentos de lo que sería la visión de cómo gobernar la salud con parámetros objetivos. ¿Cómo gobernar la salud con parámetros objetivos? Esto no es fácil. Si fuera fácil, ya lo haría todo el mundo. Pero no es imposible ni inaccesible. Yo les garantizo, a todos los que están acá y que nunca han visto nada de esto nuevo, que están acá porque alguien los empujó, que los traigo, que los trajo así de los pelos, como que te arrastran a la ópera, más o menos. Les aseguro que si están acá un tiempo suficiente, enseguida van a hacer y entender. Eso depende, la comprensión es función de la consistencia, de la persistencia. Consistentemente ha sido esto. De hecho, me pasó, lo he comentado antes, una persona cuyo criterio respeto muchísimo, que es una persona tremendamente conocedora de estas cuestiones, muy exitoso, por cierto, en lo que hace. Visítenlo, por favor, es una persona brillante en lo que hace. Bernard Kieser, que estoy muy agradecido por sus nobles acciones para conmigo, me dijo un momento, oye, me tienes que bajar el nivel porque está muy duro esto. Y varios me lo habían dicho también. También mi amigo Nutriermo Navarrete Guille me dijo, está muy complicado, tengo que hacerlo, tengo que bajarlo. Yo lo pensé, lo pensé, lo pensé, lo medité seriamente. Y me acuerdo como si fuera ahora, dije, un día me levanté de la meditación y dije, no, no, no voy a bajar el nivel. Muchas otras gentes hacen ese rol que está muy bien. Mi rol es otro, es más duro el camino, es más arduo, es más alta la cuesta, pero mi rol es que ustedes suban la comprensión. No que yo, es un insulto a vuestra inteligencia si yo bajo el nivel. Entonces lo que hice fue, al contrario, a pesar del consejo de mis amigos, de Bernard y de Nutriermo y otros, lo que dije es, voy a subir el output, es decir, voy a informar más y el que pueda quedarse va a subir de nivel. Ni corto ni perezoso, en menos de 60 días, colecté como 40 o 50 comentarios de gente que decía, qué bien que entiendo lo que explicas, qué fácil explicas. Y yo decía, estoy explicando peor que antes, pero la gente no empezó a entender más. Ustedes no empezaron a entender más. Así que voy a insistir en ello, si estás nuevo acá. Por eso hay un post, pusimos que el post fue simpático, que dije, no eres tú, soy yo. Bueno, no soy yo, eres tú. Al revés, no soy yo, eres tú. Tu comprensión no se debe a mí. No se debe a que yo haya bajado el nivel. Yo no bajé el nivel, subí el output, subí la frecuencia con que lo estaba diciendo, sino que tu comprensión ha mejorado. Imagínense esto, esta belleza que está acá. Esto es invisible al ojo desnudo. Si te pinchaste un dedo alguna vez y ves la sangre, tienes que meterte con un microscopio con, qué sé yo, por lo menos, por lo menos 100 aumentos, 100 aumentos, para empezar a ver algo ahí, ¿no? Es una buena idea hacerlo, en definitiva. Alguna vez tienes que ver tu propia sangre. Y acá han pasado muchas cosas fabulosas. Esto es, por supuesto, un coágulo. La sustancia que se llama fibrina, que se produce. Bueno, aquí ven, por supuesto, células del sistema inmune. O sea, la sangre es mucho más compleja. Nadando acá, sin que lo veamos, porque son muchos miles de veces más pequeñas que las propias células, que son invisibles al ojo desnudo, están las plaquetas, que son fragmentos, como esquirlas, como metralla de una granada, de una célula progenitora más grande, que es megacariosito, donde después se produce, y estos pedacitos de célula viviente, estos pedacitos, tienen una misión, son como pequeños autómatas, microscópicos autómatas, que donde hay un corte, por realmente ver si se forma un tapón, un parche mostático, un tapón, pero que no te desangres, ¿no? Son las plaquetas. Bueno, esto es fascinante. So, consideren esto, consideren, yo estoy haciendo esta larga introducción, para que ustedes entiendan la complejidad que hay acá. Y, anota esto, por favor, póntelo así en un lado, la calidad de las respuestas que obtengas va a depender enteramente de las preguntas que hagas. Está claro, el organismo tiene todas las respuestas, pero es de tus preguntas que depende el conocimiento, no de las respuestas que te da el organismo. El organismo ya tiene, ya tiene las preguntas, pero él tiene las respuestas, el organismo sabe, pero no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Vamos a verlo de inmediato, hay varias técnicas que ya te vas a llevar de acá, para interpretar tus análisis. Después hay un programa específico que se dedica a eso, pero si estás de paso por acá nada más, ya tienes que saber que hay varias cosas que se pueden mejorar de inmediato en tu comprensión de cómo está tu salud, ¿no? Muchísima gente, a mí esto me pone nervioso porque estamos perdiendo el tiempo en sonceras. ¿Ok? Perdiendo el tiempo en boberías, ¿pueden creer? Y preguntando, yo me doy cuenta en el medio de nuestros intercambios, tanto en los programas privados como en estos espacios que son gratuitos, que son libres, por las preguntas que hacen, muchos de ustedes me doy cuenta que están todavía no aterrizando. Están preguntando cuestiones que en escala, ahora vamos a hablar un poquitico más de lo que se llama la magnitud del efecto, ¿no? En escala son realmente irrelevantes. Aún si supieras exactamente, con total precisión, qué clase, cuáles de los muchos subtipos de suplemento de magnesio debes tomar, eso no te adelanta nada en impedir la mortalidad por toda causa. Cero. Zip. ¿Verdad? Nadie, nadie se ha muerto por tomar la cantidad, la calidad o el tipo equivocado de magnesio. Estamos clarísimos. Bueno, entonces, tienes que dedicar toda tu atención, es lo que quiero decir, a las cosas que más mueven la aguja, como digo siempre, a los determinantes primarios, a los drivers centrales de la mortalidad. Oh, vamos arriba un minutico. Fíjense qué interesante. Esto es un corte transversal, es un esquema de un microcapilar. Y aquí mismo tenemos matriz extracelular, que es esta red que va por fuera, esto es tejido conectivo. Una célula, digamos, única de un solo, de una sola célula de espesor, que es la célula endotelial. Acá está pobremente representada, pero bueno. Están los glóbulos rojos acá. Están las plaquetas famosas, que en realidad esto está fuera de escala, porque son, como vieron, invisibles a los ojos desnudos, o sea, muy fuera de escala con los eritrocitos. Estas cositas oscuras negras que veo por acá son patógenos. Los triangulitos son proteínas plasmáticas y en la sangre, acá este famoso, esta típica célula, esto es una célula defensiva de la sangre, es un núcleo, este núcleo así particular, por los histólogos. Bueno, en suma, tienen diferentes células del tejido sanguíneo y en el medio plasma. El líquido que flota todo es el plasma sanguíneo, que porta informaciones y moléculas completamente fuera de escala, que es imposible de representar, ¿ok? Esto que está acá es un monocyte, que es un precursor de los macrófagos. Muy interesante. Entonces, en esta sustancia magnífica, tienes que saber que están todas las respuestas que necesitas. El problema es que estás preguntando cosas incorrectas. ¿Estamos claros? Bueno, he hecho esta especie de recorrido para llevarlos hasta acá. Vive segura, vive seguro de que la sangre contiene, si sabes qué preguntarle, y sabes cómo interpretar las respuestas, contiene todas las respuestas que necesitas para entender cómo estás ahora. Repito, esto es importante entender, y esto es mucho más, mucho más rendidor, mucho más serio que los test genéticos. Mucho más. Porque en definitiva, sea cual fuere tu hechura genómica, al final, el resultado, el interplay del libro de recetas de cocina, que es el genoma, y todas las instrucciones que el chef y los cocineros y el sous-chef imprimen ahí, los platos que salen para la sala del restaurante, es decir, finalmente, el resultado final de la gestión de ese restaurante, esto es decir, una analogía entre tu organismo y un restaurante, el resultado de las demandas ya epigenéticas. Entonces, es mucho más importante que testemos lo que ahora está en la sangre, lo que es, no lo que podría ser, lo que podría manifestarse, porque tienes el BCRA, BRCA1, BRCA2, o el GenCompTi, o lo que fuere. Concretamente, lo que tiene ahora la sangre es lo que llamamos la resultante biológica, o la precipitación, la proyección de lo que verdaderamente está pasando. No lo que podría pasar, lo que está pasando. Así que, con eso en mente, ya saben, que hay que meterle mano. Para los profesionales, ahora hay 531 personas acá en las llamadas. Por nuestra cuenta, entre 9 y 12% son profesionales de nuestra audiencia. Acá hay entre, qué sé yo, entre 40 y 60 profesionales. Miren, por favor, un minutico, este paper que se llama Isoforma A de la lactato de sidrogenasa, como un posible biomarcador de alta sensibilidad a tumorigénesis. Les muestro un minuto cómo está esto. Todos lo pueden leer, esto es un poco técnico, pero, bueno, es tremendamente técnico. Está en inglés, obviamente, porque es el lenguaje, es el latín de la ciencia, de alguna manera. Esto no le gusta a los españoles, pero you can blow me. I'm sorry, digamos, adáptense. Mis amigos madrileños, que tengo muchos, rechinan cuando yo digo esto. La lengua castellana es una maravilla, es una belleza, pero resulta que, siempre lo ha sido por otra parte, pero en la Universidad de Salamanca, en el siglo XVI, se hablaba latín, tenías que hablar latín. Así que, nada, van a mi página, van acá, en nuestroprito.com, en la parte de ciencia, no en el blog, no sé qué, en la parte de ciencia, se mandan, y esto los va a dirigir a Orsid, a la página Orsid.org, es un compendio de los trabajadores científicos. Este número que veo acá es la identificación digital persistente, mía como investigador, y acá van hasta abajo, hasta un lugar donde hay un paper en particular, que es este, que es el de la práctica de cirugena. Es un descubrimiento en mi laboratorio, yo encontré, específicamente encontré una manera para ordeñar sentido de uno de los subgrupos, uno de los miembros de la familia de la lácteos de cirugena. Es una totalidad, es una familia. Ok, pero ¿por qué les digo esto? Piensen en esto, los profesionales. Acá hay una explicación sobre la magnitud del efecto, el effect size. Esto es crucial. Entonces, lo que estamos viendo, esto se lo digo a todo el mundo también, si quieres arreglar los problemas de tu empresa, de tu familia, de tu pareja, corrige aquellas cosas que tienen el mayor impacto, la mayor magnitud del efecto. Yo encontré cómo interpretar, o sea, la magnitud del efecto en esto que encontré, es un aporte neto a la ciencia, es de, la magnitud del efecto es de 3.7, para que tengan una idea. O sea, esto es, directamente se sale del chart, no, 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 está fuera de serie esto. Fíjense si esto le suena conocido. Cuando tengo muy baja magnitud del efecto, en otras palabras, cuando la ciencia o la actividad que pongo a investigar, tiene muy poco efecto, el efecto despreciable. Para probar significación estadística, necesito una muestra por arriba de los 100.000 personas. Suena parecido, suena conocido esto, cuando te quieren decir que las estatinas hacen, no sé qué porcentajes, tienen que tener muestras enormes, porque la magnitud del efecto es insignificante. Tiene significación estadística, pero es insignificante el efecto humano. Si el efecto, la magnitud del efecto, aquí lo ven, cuando es extremadamente pequeña, necesitas 100.000, el tamaño de la N, N es el tamaño de la muestra. ¿Cuántos seres humanos necesitan ese estudio clínico? 100.000. Cuando el efecto es pequeño, necesitas 10.000. Cuando el efecto es medio, necesitas 5.000. Cuando el efecto es grande, necesitas 500. Cuando es muy grande, necesitas 50. Calcule que es para un efecto, una magnitud del efecto de 1.20, necesitas nada más que 50 individuos para probar significación estadística. Cuando es tremendamente grande, es una magnitud del efecto de 2, en esta escala, necesitas apenas 10 personas. Bueno, nosotros con la LDHA encontramos la manera de investigar ciertas cuestiones de la transición a la fermentación, esto tiene que ver con el cáncer, y la magnitud del efecto que encontré en mi estudio, que vamos a hacer otros más, este año próximo tenemos varias publicaciones, es de 3,7. Like it's off the chart, ¿ok? Bueno, esto es para los profesionales. Después los no profesionales ya saben que es lo mismo. Tienen que buscar ustedes parámetros que son tan potentes que se salen del gráfico directamente. O sea, lo que vamos a dedicarnos, ustedes, salvo los multimillonarios que están acá presentes, por favor, escriban después una carta para saber que estamos en contacto. Los billionaires que están acá, que quizás haya, sí, puede ser que haya algún billionaire en este lugar. Los están observando a ver cómo nos portamos. El que no es un billionaire, comprendrá conmigo que el tiempo es finito, nuestra atención es finita y el presupuesto es finito. Entonces, lo que les estoy diciendo es dedíquense a optimizar, pongan dinero en aquellas cosas que van a dar la mayor magnitud del efecto. ¿Están claros? La mayor magnitud del efecto. O sea, no pierdan dinero en fruglerías. Estén atentos que mañana, en Instagram mañana, voy a comunicar una técnica sencilla para corregir el nivel de omega-3 en el cuerpo. Es súper fácil y en vez de gastar dinero, ganas, ahorras dinero. Ya verán. ¿Ok? Wow. Este lado tenemos. Bien. Vamos a ver entonces las ideas fundamentales o ideas directrices que vamos a ver acá, los temas centrales. El primero es la ley de Pareto, aplicada a los análisis, un poco lo que acabo de explicar. Después la noción de periodos biológicos y la frecuencia de testeo. Periodos biológicos y frecuencia de testeo, esto es crítico, lo vamos a ver. El margen de error, tiene que saber que los instrumentos tienen un margen de error. El análisis, o sea, la visión longitudinal de largo plazo versus la visión transversal. Te saco una foto y te empiezo a criticar la foto en lugar de sacarte una película. Algo importante es la especificidad, o sea, el grado de especificidad de los análisis. Muchos de los análisis o las preguntas que ustedes están haciendo son demasiado inespecíficas para ser relevantes y estamos pasando por alto que hay que, a veces no vale mucho un marcador si no se lo compara con otro. Por ejemplo, el índice de masa corporal, el IMC, es una medida interesante, pero si no lo acompañas de otro marcador que es la circunferencia de la cintura, tiene un alto grado de error porque uno sabe si la persona tiene un IMC grande porque es una bestia o un rinoceronte, muy musculoso, o porque tiene mucha grasa visceral. Entonces, la circunferencia de la cintura informa o califica, califica, quiere decir, da valor cualitativo al índice de masa corporal. Es simplemente una relación de la estatura con el peso, o sea, el peso por el cuadrado de la estatura. No importa, más allá, ahora lo vamos a explicar. Otra idea directriz es que el normal no es sinónimo de óptimo o sano, entonces, porque el problema que estamos, cuando vengo del médico, me dijo que estaba todo normal, me dijo el médico. Ok, ¿y por qué me siento tan condenadamente mal? O sea, me estoy cayendo a pedazos, pero está todo normal, todos los análisis son normales. Bueno, porque normal, vamos a verlo, la curva de distribución normal es una idea que no tiene nada que ver con la realidad que estás buscando tener. Realmente informa mucho, pero no más allá de cierto nivel. Genotipo versus genotipo, que ya lo vimos, y nueve marcadores cruciales, que vamos a verlo ya. Si te vas con esto en el bolsillo, sí, con los nueve marcadores, y hay que poder interpretarlos después. Estas son las ideas directrices. Al final vamos a hacer una reprise para entender cuánto de esto hemos aprendido hoy. Sáquenme una foto a esto. Necesitamos saber tres ideas fundamentales. O sea, son tres abordajes a una noción única. Es imposible administrar tu salud si no mides parámetros potentes. Es imposible que administres tu salud si no mides, pero además, ya que mides, tienes que medir parámetros potentes, no parámetros simples. Esto es una cosa de una picardía, es una suerte de street smart. Esto es inteligencia de calle. Todos los buenos CEOs, la gente que sabe echar para adelante, sabe que tiene que buscar los marcadores fundamentales, que quiere ir a la yugular. Porque hay todo un panel de marcadores que podrías medir, que son medio que irrelevantes. La segunda idea, la segunda visión de esto, es que medir sistemáticamente tiende a mejorar lo medido. Si tú mides sistemáticamente algo, eso tiende a mejorar. Por eso decimos, lo que medimos tiende a mejorar. What we measure tends to improve, como decía Ed St. Goethe. Y esto se basa en un fenómeno muy raro, que es un fenómeno originalmente descubierto en la física cuántica, primera mitad, no, disculpe, el primer tercio del siglo XX, en la época de Niels Bohr y, digamos, los modelos atómicos y todo esto, Heisenberg y todos los demás. Y básicamente es que la observación modifica lo observado. O sea, las cosas existen en cierto régimen, cuando las empiezas a mirar, se altera eso que miras. Y esto es muy particular cuando lo ves en ti, cuando te empiezas a observar, los que están intentando subir de nivel en términos de su nivel de ser, los que están intentando mejorarse a sí mismos, sepan lo siguiente. Cuando empiezan a observarse, cuando empieza a haber una observación de uno mismo, o la autoconciencia, que se me recuerdo de sí, en cierta escuela, ya eso es un instrumento del campo. Porque muchas cosas que hacemos dentro nuestro solo pueden ocurrir, muchos procesos internos solo ocurren en la oscuridad de la inconsciencia. ¿Tienes? La observación modifica lo observado. Good. Ok, so, Bloodwork, antes de avanzar, recuerden que Bloodwork es un programa que me han preguntado muchísimo, yo lo he, lo he comunicado pobremente, se ve, porque, no, 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 hay muchas personas que me escriben, así que muchas, muchas. Lo he comunicado pobremente, es un programa que tenemos que toma, tenemos múltiples reuniones, vas a ver exactamente en la página, se los paso ahora mismo, en la página de que se trata el programa. ya les voy a mandar un enlace, así ya queda hecho y no tengo que interrumpir más. Mírenlo, porque es crucial para ustedes contar con un programa si quieren dar un paso más profundo, contar con un programa que esencialmente te pone en otro nivel, en otro nivel. Si ustedes saben lo que vamos a enseñar acá, la arquitectura del programa es, son varias jornadas de mentoría grupal, vamos a estar juntos ahí. Tiene además la guía Bloodwork, después se la voy a enseñar en un minutico. Y además vamos a estar pudiendo analizar en vivo y en directo una mentoría grupal en uno de los varios subgrupos que se crean. Va a estar en un petit comité, en un pequeño grupo de gente con características homogéneas, parecidas a las tuyas, y vamos a analizar tus propios marcadores, para dar instrucciones en lo que sería ir conduciendo la nave hacia un programa de salud, un verdadero programa de salud individualizado. acá no vamos a dar indicaciones genéricas y abstractas y vagas, sino específicamente sobre la base de tu análisis de sangre y una serie de parámetros específicos. ¿Cuál análisis de sangre? Bueno, esa es la clave del asunto, es no preguntar 25 cosas irrelevantes o 25.000, sino preguntar aquellas cosas que son mucho, mucho, mucho más relevantes. Recuerden, el criterio acá, y esto lo puede generalizar a toda tu relación de pareja, la educación de tus hijos, el lanzamiento de tu nuevo emprendimiento, tus relaciones en general productivas y honestosas y familiares, optimiza aquello que tiene la mayor magnitud del efecto. O sea, dedícate a optimizar solamente aquellas cosas, todo tu empeño a las cosas que más retorno te dan. Este es el consejo que te doy. So, Bloodwork es eso, incluye la guía Bloodwork y vamos a estar en múltiples mentorías grupales, en vivo conmigo, analizando tus características individuales, tus diferentes parámetros sanguíneos y fisiológicos en general, para que realmente pongas en el tiempo las cosas a funcionar, para que realmente tomes las riendas de tu salud. Ok. Acá en este asunto, fíjense, la consideración grave es esto que te estoy poniendo acá. La data es relativamente reciente, esto es del 2019. El cuadro es peor ahora, como supondrás, pero la data es muy firme acá. Y esto es, ¿de qué nos morimos en este momento? 33% de las muertes del 2019 fueron por enfermedades vasculares, el corazón o el cerebro. 33%. Estamos hablando de 18 millones y medio de muertes en el 2019. 18% fueron cánceres, 10 millones de muertes. Esto equivale a unas 27.600 muertes por día en el mundo. Imagínate, es una pérdida brutal. Ahora, fíjate qué interesante que hay. El espacio que se les confiere en este gráfico no es una lista cualquiera, sino que la cantidad de espacio que se le confiere a cada enfermedad es el espacio porcentual que le corresponde en este rectángulo. Entonces, este rectángulo es la totalidad de la mortalidad, la carga de mortalidad humana. Entonces, mientras más grande es el cuadro, quiere decir que más importante es. Así que, fíjate que es interesante, tenemos que dedicarle, si sumo 33 más 18, ¿ok? Tenemos, ¿qué tenemos? 41% de todas las muertes, casi la mitad de todas las muertes. Si sumo encima enfermedades neurológicas, unas patologías digestivas como la cirrosis, la diabetes contribuye un poquito, pero las patologías crónicas respiratorias, ¿ok? Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y todo esto, constituyen más de la mitad de toda la mortalidad. Más de la mitad. Así que, ahí tenemos que estar poniendo todo nuestro énfasis, ¿ok? Por supuesto, todavía se muere gente de neumonía, se muere gente de diarrea, de tuberculosis, de malaria, de otras cuestiones, de daños latales, ¿ok? Pero esto ha cambiado muchísimo, muchísimo, en los primeros 50 años del siglo XX. Entonces se conoce como la transición epidemiológica, lo hemos hablado antes. Esa transición epidemiológica no es la única gran transición que se ha producido, hay una transición demográfica también, es decir, las familias pasaban a tener múltiples hijos y muchas muertes neonatales, muchos menos hijos y muchísimas menos muertes neonatales, infantiles y adolescentes. Hay una transición productiva también que yo distingo, y es que los seres humanos de la revolución industrial para acá han cambiado mucho la naturaleza de las labores que realizan y además han cambiado mucho también la cantidad de trabajo que imponen. Eso se habla de una revolución industriosa, no solo industrial, sino industriosa. Si la gente es mucho más industriosa, trabajamos mucho más los humanos. Entre otras cosas porque estamos más educados, tenemos más recursos, hay menos desolación, menos enfermedad, la gente es más capaz, vive más, aprende más tiempo y esto es significativo. Y bueno, además del hecho de que hay más incentivo, hay mucho más acceso al crédito, hay muchas razones para ello. Además, estamos más despiertos. Yo recuerdo, había mucha modorra también, recuerdo todavía de niño que la gente dormía siestas enormes y las personas se adormilaban todo el tiempo con el café y el té y otras sustancias y después también ya otras drogas como las anfetaminas. La luz eléctrica también permitió avanzar un poco más sobre la noche en desmedro de la salud circadiana, pero el hecho concreto es que somos más productivos ahora. Bueno, en fin, volviendo al asunto, esta transición epidemiológica que hace que nos muramos más de enfermedades infecciosas, degenerativas que enfermedades infecciosas. Fíjense que interesante, el grueso de esto que está acá son enfermedades no comunicables, son enfermedades degenerativas y las genuinamente infecciosas son apenas que tenemos cuatro y medio o de cinco, siete, nueve, si sería como mucho el 13% de las muertes son infecciosas, pero el grueso de la mortalidad, el resto, el 87% restante son enfermedades degenerativas o accidentes pero no comunicables, ¿no? Tal vez no comunicables. Pregunta al final. ¿Qué deberíamos estar testeando? Bueno, hay varios procesos fundamentales con los cuales tenemos que dirigirnos por obvias razones. ¿Cuáles son los drivers? Entonces, en principio, ¿cómo bajamos la probabilidad de morir por lo que les mostré recién? ¿Qué es que hay que aplicar esta ley de Pareto o principio de Pareto? La ley 80-20 descrita por Wilfredo Pareto y es a este 20% que tenemos que dedicarle la totalidad o la mayor parte de nuestros esfuerzos y atención, finanzas, todo. ¿Sabe en este sentido que el hemograma completo, o sea, el complete blood count no es lo mismo que el chequeo completo? Me hice un chequeo completo. No, yo no. No, no. 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 No, no. Y no estás fallando en hacer las preguntas correctas. ¿Será que el hemograma, el hepatograma y la función renal tienen un tremendo valor clínico para el médico cuando las papas queman? Absolutamente. Tu médico puede encontrar informaciones valiosísimas, accionables en estos estudios, pero para quien está tratando de optimizar su salud y no llegar a enfermarse, el chequeo, este chequeo anual es completamente anodino, no queda mucho, en particular si no sabes cómo interpretarlos correctamente. Estos procesos, háganos una foto, procesos de fermentación, de hidroxilación, la sarcopenia progresiva, la hipertensión, la anemización progresiva, la caramelización, de supuesto, la inflamación clónica de bajo grado, la metilación deficiente, el proceso de metilación, los grupos metilos y la neutralización, que tiene que ver con la neutralización redox, son procesos fundamentales. Tienes que prestar plena atención. Todo lo que vamos a estudiar en el programa y en general, todo lo que, este nuevo movimiento, este nuevo movimiento para médicos, si se quiere, porque va por fuera, que hay muchos comunicadores sociales y todo esto, corre de algún modo u otro. Por ejemplo, la medicina, las intervenciones metabólicas en general, todos corren por acá. Tratar de evitar la fermentación, de garantizar la hidroxilación del colágeno, de prevenir la sarcopenia, de disolver la hipertensión, que básicamente hipertensión es un problema mitocondrial, garantizar que no haya anemia, pues nos vamos anemizando con el tiempo, bajar el grado de glicosilación proteica, caramelización de las proteínas, bajar, neutralizar la inflamación, proporcionar la metilación correcta, porque si no hay un montón de trastornos epigenéticos, y finalmente dar la batería de antioxidantes adecuados para neutralizar los radicales libres. Todo esto, acá confluyen todas las cosas que conoces. Desde la hipertermia del cuerpo completo, hasta las inmersiones en agua, desde levantarte al alba para exponerte a la luz correcta y irte retirando a las nueve, desde el entrenamiento físico de fuerza, hasta la toma de suplementos micronutricionales, todas las cuestiones, la optimización de la digestión, el ayuno, el ayuno prolongado, que nosotros llamamos ayuno profundo, es una definición nuestra, ayuno profundo 3.0, es uno de nuestros programas, es uno de nuestros libros bestsellers, y esto se ha llamado prolonged fasting, todavía se ha llamado ayuno prolongado. Cuando vean que hay un ayuno profundo, lo estudió con nosotros y no está dando la adecuada señalización, no está cumpliendo el rol de señalar la fuente. Anyways, acá todo esto lo tienen que ver, y esta es la manera más general, estoy deliberadamente siendo abarcador esto es la generalización, una importante práctica para entender que mi mi programa de salud, tu programa de salud tiene que tener de alguna manera concebido todo esto. Si solo hacemos una cosita o la otra cosita, está como bola sin manejar. La razón por la que yo hago esto así como lo estoy haciendo es para fomentar en ti la comprensión. ¿Sabes qué pasa cuando tú no comprendes lo suficiente? Alguien me dijo oye, es muy complicado, no entiendo, dame la práctica. No, bitch. Si yo te digo, este era un tipo muy insistente, si yo te digo ahora haz A, B y C, tú dices, sí señor, el otro señor que te diga, cuando otro comunicador te dice, no, no, esto está mal, haz D, F y G y todo automáticamente que dices, sí señor, no tienes como calibrar, como aquilatar cuál de las dos cabezas parlantes, Ernesto o Sara, tiene la razón. ¿Por qué es esto? Porque no comprendes un carajo. I'm so sorry, pero es lo que es. Entonces, tu salud está en juego, tu vida depende de ello, tómate el tiempo de comprender, de profundizar en las bases de todo esto. Todas las veces, si estabas atento en los últimos tres años, qué sé yo, un artículo, la vitamina C es lo mejor que hay, después, seis meses después, la vitamina C produce cáncer, después otro mes, la vitamina C no hace nada, ni fun ni fa, después la vitamina C en algunos casos te hace ver colores verdes. Ok, ¿cuál de esas informaciones es la correcta? No tienes la menor idea, porque no comprendes, ¿verdad? So, considera, en el armado de tu salud, que necesitas entender los tiempos biológicos. Hay esta cosa de un chequeo cada año, ¿sabes cuántas cosas diferentes pasan en el año? Muchas. Pues la frecuencia de los testeos tiene que ser mucho más grande, porque tiene que poder capturar los tremendos cambios estacionales que se producen en este planeta, así que tendrías que hacer unos cuatro análisis anuales. Idealmente, un análisis cada trimestre. Aquí hay muchas cuestiones, las famosas cabras que dan de Kashmir, que dan este, se ha estudiado mucho en esto, por lo menos yo lo conocí así, hay un montón de cambios circa anuales, hay un reloj circa anual, no circadiano, que es el circa 10 en latín, que decía alrededor del día, es circa anual, ¿ok? Circa anual. Muchas cosas pasan en el año, tú te imaginas todos los cambios, en un año te pasó, te divorciaste, perdiste el trabajo, te dio neumonía, después saliste y te volviste a tu casa y te habían robado, no sé qué, y de pronto, bueno, entonces ahora estás con un nuevo trabajo que encontraste que va a ser bárbaro, pero estás estresadísimo porque acabas de empezar y no sabes nada. Bueno, ok, ¿tú crees que eso no va a tener una gran repercusión en tu salud? Que a los trimestres, tras trimestres, te pasaron cosas tremendas y tú recién te vienes a enterar en enero del año próximo. Like, that's not good. Ok, consideren entonces los ritmos, vamos arriba, los tiempos biológicos y la frecuencia de test. Ciertas intervenciones, por ejemplo, que vas a hacer que impactan en la médula ósea, bueno, el tiempo medio de la duración con vida de el nitrocito es unos 120 días, 123 días, tienes que medir por lo menos cada, un tiempo parecido para que estés entendiendo qué le pasa a tu sangre, no una vez cada 12 meses. Así que idealmente la frecuencia de análisis debe ser trimestral. Esto cubre los cambios estacionales y captura estas transiciones que nosotros llamamos intranormales. Una transición patológica, te vas, te estás enfermando sintomáticamente y si te miras, aunque te sientas no muy bien, si miras, haces una prueba transseccional y sacas una foto de tu sangre, todos los valores están dentro de la curva de distribución normal. Tú te estás enfermando pero el laboratorio no te lo dice todavía porque si no sabes cómo interpretarlo. El estudio transversal es esto que yo acabo de decir, se llama cross-sectional en inglés, se enfoca, es una foto, clic, y ese estudio se enfoca en el estado presente de los marcadores, si tienes la suerte de pedir los marcadores correctos, teniendo como marco de referencia esto que se llama la curva de distribución normal. Normal, lamentablemente, no es sinónimo de óptimo ni de sano. por ejemplo, contempla esto, considera que mucha gente no sabe esto y no tiene, nosotros lo descubrimos, yo lo descubrí por mi cuenta esto, no es que me lo comentó nadie, pero lo descubrí, fuera muy obvio en la data. Era importante las relaciones entre las diferentes sustancias del cuerpo, no solo la cantidad absoluta de una sustancia o de un marcador, sino la proporción relativa de un marcador con respecto a otra sustancia importante. El zinc y el cobre tienen que estar en una relación en particular, siempre hay que tener más zinc y cobre. Testosterona y cortisol, en algunos casos, todo el conjunto de hormonas de alarma y escape tienen que estar balanceados con hormonas anabólicas, hormonas de crecimiento, de hidroepia, de endosterona y todo esto. Así que las dos cosas son importantes, las dos cosas son importantes. Y bueno, cetonas y glucosas obviamente son ejemplos de ratios, en el programa lo vemos en total profundidad. Ahora, fíjate en esto, fíjate si tú entiendes algo de esto, si te parece que esto te puede servir para optimizar tu salud. Es un poquito, es un poquito mucho, ¿no? Y en particular tiene un defecto muy serio esta descripción que es que muchas de las marcadores que están normales no están, están en plena transición patológica, en plena transición patológica. Tú no te das cuenta porque están normales. Es una cuestión semántica. Este laboratorio entendió, y tiene un código de color automático que si tal cuestión, por ejemplo, qué sé yo, la T4 total está dentro de cierto rango, en este caso está en 7,10, lo ven acá, T4 total, tú estás normal. Pero fíjate que interesante, la norma, la curva de distribución normal que estoy señalando aquí a la derecha, es entre 4,5 y 12. O sea, que una persona puede tener casi tú mismo puedes tener tres veces más T4 que el año pasado y sigues en los dos casos, el año pasado y ahora siendo normal. La pregunta es, ¿es eso sano? Bueno, no lo sabemos. Hay que investigar mucho más profundamente. Y aquí viene la cuestión de la sensibilidad de la especificidad, esto es más para los profesionales. Yo puedo, porque todo el mundo me ha hecho la pregunta, de hecho hace muchos años, hace 20 y pico años, pero si esto es tan importante, ¿por qué no le bajan el valor de corte? Si el PSA, el antígeno prostático específico, no, no son. Si es tan importante, ¿por qué no lo pones el valor de corte y si baja de 2, te da una alarma? Bueno, cuando tú aumentas la sensibilidad de un marcador, si bajas el valor de corte, es verdad, lo haces más sensible y tú lo haces menos específico. Quiere decir, hay muchas instancias en las que la próstata se activa, se inflama, se pone sobreactiva, sube el PSA, pero no estás enfermo, no quiere decir esa enfermedad. En suma, lo que se ha logrado en definitiva es que se ha convenido en la profesión bioquímica, bioquímica clínica, que es lo mejor de todo es poner un punto que sea, o sea, que digamos, observar o medir que tus análisis estén en un cierto nivel donde tengan suficiente especificidad y suficiente sensibilidad, un poquito de ambos, un compromiso, como para ser clínicamente relevantes. Nosotros hemos encontrado una manera, esto también nada me lo enseñó nadie, sino que lo fui descubriendo en el camino, inventé una manera de superar este conflicto entre la sensibilidad y la especificidad, haciendo análisis longitudinales y estrechando la observación. eso requiere una explicación muy concreta, privada casi les diría, pero es un estudio sencillo de hacer. El estudio longitudinal, a diferencia de este, a diferencia del estudio transversal, que es una foto, el estudio longitudinal es una película, pero eso te tienes que medir muchas veces en el año y esto nos da una visión del cambio de una variable a lo largo del tiempo. Entonces, dos cosas necesitas, el análisis longitudinal, primero, muchas mediciones, le pregunto al cuerpo muchas veces, what's up, hey, what's up, y ahora, what's up, what's up, y el cuerpo te va diciendo, así estoy, así estoy, tú comparas eso, pero además te comparas a ti misma contigo misma, ¿no? No controlan la población aparentemente sana de tu región, sino comparas a Sara con Sara, taca, 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 ¿no? Esto es un cambio monumental, esta simple cosa es monumental, ¿por qué te da esto? Te da una tendencia, esta tendencia de no sé qué, de hecho sí sé, pero no importa, evidentemente va para abajo este gráfico, ¿sí o no? ¿Good? Entonces, este es el poder de los gráficos, se llama the trend, the trend line, ¿no? The trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Este también es un conjunto de mediciones, la línea gruesa que ven en el medio se llama best fit o la curva, es algo así como la curva que mejor expresa el promedio de todo, esto es una especie de curva que te dice, ok, la población analizada está yendo para abajo en este caso, es lo mismo, es un ejemplo, no importa qué es, y acá es lo mismo, también tienes un montón de datos, pero si haces un best fit y ese es el poder del análisis estadístico y gráfico, va para abajo, esto mismo tienes que hacer con tus análisis, como estás viendo, esto no tiene nada que ver, nada que ver con el chequeo anual famoso, es una especie de un conjunto de parámetros de poca potencia, establecimos al inicio lo que hay gente que llegó después, que la crucial acá es hacer preguntas de alta potencia, entonces, necesito hacer, primero, preguntas súper relevantes, supone que tienes la oportunidad de reunirte con una persona a la que admiras increíblemente, porque es una maestra en el arte que tú manejas, es una cantante lírica o es una empresaria brutal que está, es una líder en lo que tú quieres ser, y tienes unos minutos para preguntarle a esta mujer, óyeme, tienes cinco minutos y vas a empezar a divagar y a hacer estupideces, o tienes un minuto en el ascensor, del piso 68 al piso menos 2, de casualidad te encontraste con Elon Musk en el ascensor, este se llama The Elevator Pitch, tienes que contarle tu idea en menos de un minuto, míralo al revés, te tienes que preguntar, esta persona como es vecina tuya, te va a decir qué es lo importante, esta persona tiene todas las respuestas que tú necesitas, qué pregunta le vas a hacer, número uno, preguntas de alta potencia, porque yo les conté esta cuestión de la magnitud del efecto, número dos, suficientes mediciones para que en el tiempo, comparándote a ti contigo misma, puedas entender las transiciones estas internas, que se llaman prepatológicas, o yo les pongo prepatológicas, una transición de la salud a la enfermedad, o sea, del estado óptimo, del estado desbalanceado, que aún no tiene, no se puede, es preclínico, subclínico, recuerda también que todas las herramientas de medición tienen un cierto grado de incertidumbre, entonces uno hace como margen de error, o yo no les quiero, no les quiero hacer un test, pero una demostración, pero eso está, y sepan entonces, tienen que encontrar un buen laboratorio, encontrar buenos aparaticos de medir, el nivel tan bajo que hay ahora de mediciones, en particular con los medidores de glucosa y todo este rollo, y cetonas, es inadmisible, son demasiado inseguros estos aparatos para ser contemplados, y si no conoces el margen de error de un instrumento, sus mediciones son irrelevantes, estamos claros, y no debes basarte en ellas, por eso es importante, yo he hecho este trabajo muchas veces con múltiples laboratorios, y la misma prueba, muestra de sangre, le he mandado dos veces con nombres diferentes al mismo laboratorio, o una misma muestra de sangre a varios laboratorios distintos, todo eso hemos hecho y lo hacemos continuamente, ustedes no se imaginan, hay un grado de diferencia a veces hasta el 35% entre un laboratorio y otro, o entre un mismo aparato de un laboratorio y dos muestras de sangre con nombres diferentes pero mismo, mismo plasma, el mismo sujeto, quiere decir que estos instrumentos son flojos, tienes que encontrar cómo hacerte buenas mediciones, estos aparatos son útiles si sabes cómo usarlos, pero no son tan importantes las fotos, el análisis, transsección, personal, me saco sangre una vez, sino el conjunto de mediciones que te expresan la tendencia, normal, recuerda sacar una foto a esto, normal no es sinónimo de sano, es sinónimo de común, esto me enseñó a mi maestro hace más atentado, normal quiere decir, se refiere a la norma, la norma quiere decir mayor por ciento, esa es una explicación, la explicación de una maestra de lingüística, lingüista, PhD, medio normal quiere decir el mayor por ciento, directo, de su manera de hablar, muy particular, no quiero imitarlo ahora, para no emocionarme, estar normal no quiere decir nada más que eso, pero si estás, perteneces a este grupo anodino de sujetos humanos que no tiene grandes patologías visibles, eso quiere decir normal, y la otra cosa es la tiranía del rango de referencia, tienes que liberarte de ella, si tú estás evaluando, cuando tú miras, cuando tienes un análisis de sangre y dice que es normal, porque está queriendo decir, básicamente estás dentro de unos parámetros específicos del rango de distribución normal, eso no informa demasiado acerca de tu propio destino particular, de paso, ¿cómo llegan los laboratorios a definir estos rangos de referencia o las curvas de distribución normal? Bueno, es muy sencillo, testeando, yo lo he hecho, mi laboratorio lo ha hecho, testeando a varios miles de personas aparentemente sanas y distribuyendo los datos en tablas de estructura ascendente, por ejemplo, pones, quieres establecer, qué sé yo, cuál es la presión, la presión, los niveles, la curva de distribución normal de la presión arterial de la población de donde estás, en tu pueblo, el pueblo de mi amigo Jorni, Santa Coloma de Farnés, cuando le sacas sangre, le mides a los sujetos que vengan, le preguntas en cuestionario, ¿estás enfermo? ¿no estás enfermo? Yo tengo cáncer en este momento, me están tratando, fuera, y no lo consideran, porque hay unos criterios, bueno, de ese que te vas a dar datos, lo organizo de menor a mayor y digo, las personas de Santa Coloma de Farnés o de lo que fuera, de Guamuta, tienen una presión arterial de entre tanto y tanto, la media aritmética es tanto, la moda o dato que más se repite es tal y la mediana es tal, ¿no? Después googleen media, mediana y moda, son tres promedios que existen, ¿no? Media, mediana y moda. Good. Sencillo. ¿Qué quiere eso decir para ti? No mucho. ¿Vale? Bueno, tú estás en este grupo, en algún lado de esta multitud tú estás tú. La cuestión es, no cuánto calzas aquí adentro, no qué tanto, no qué tanto te pierdes acá, sino cuánto vas cambiando con relación a ti mismo. O sea, esta mujer que está acá no tiene que satisfacerse con que sus mediciones de sangre, depresión, de glucemia, de circunferencia de la cintura, están dentro de la distribución normal. Sino que tiene que irse observando a sí misma en el tiempo para entender cuáles son estas transiciones prepatológicas de la que estamos hablando. Hay un beneficio en ver cierta parte genética. Yo creo que, y de hecho, no creo, lo predije 20 años atrás, las compañías que hacen esto, si no inventan un mejor modelo, van a básicamente, han quebrado el 97%, escuchen esto, el 97% de las compañías que se han creado en torno a la idea de hacer análisis genéticos quebraron. Porque tiene un modelo muy malo. Si a la persona le haces un estudio genético total una vez, tiene el genoma que tiene y lo tendrá siempre, tu genoma es inmovible, pero no hay cómo convertir eso en acciones concretas para la salud. Y en este caso, también una prueba muy interesante, estos son los gemelos idénticos, univitalinos, todas estas personas que están acá son gemelas, y lo que es interesante es que el destino de estas personas puede ser vastamente diferente si son expuestos a influencias diferentes. Como ustedes saben, algunos de ustedes seguramente saben que estoy trabajando en medicina espacial por un gran gusto bárbaro, pero además creo que es un deber muy importante. O sea, la humanidad tiene que convertirse en una civilización multiplanetaria y multiestelar incluso en el futuro, porque simplemente las probabilidades de que se extinga la tenue luz de la conciencia en el sistema solar son muy altas. La galaxia, imagínense, somos un poquitico de conciencia en planetica azul lejos de todo y es probable que la vida se extinga de manera, la conciencia se extinga en este planeta de manera accidentada. Entonces, tenemos que estar afuera. En el mundo de la medicina espacial, una cosa que se ha visto, estos son comunautas reales, es que con el mismo genoma un comunauta se queda en tierra, ¿vale? Entrenado, todo, pero no le tocó viajar y otro va para afuera y los resultados fenotípicos, por eso decíamos la diferencia de genotipo es fenotipo. Los resultados fenotípicos, al principio de esta conversación describí como la resultante biológica de la comida que tienes en el plato, ¿vale? no la receta que está en el libro, o sea, el gen, sino cómo se constituyó esa receta en un plato específico. Bueno, entonces, es lo que importa, es decir, el resultado de la exposición del exposoma famoso, ¿no? Que se refería, dio una conferencia muy linda la doctora Blaustegui y de vida potencial, conocerás, y estamos en Valencia y dio una conferencia sobre el exposoma. Es la suma total de todas las influencias que recibe nuestro organismo, que producen o manifiestan en definitiva, se precipitan en esto que llamamos la resultante biológica, ¿no? El fenotipo. Ok, good. Bueno, hay mucho dicho sobre esto, esto es una exageración, por supuesto, estas personas supuestamente son gemelos idénticos, si no lo viste es una película muy linda con Arnold y Danny DeVito, pero, pero, para propósito simplemente recordatorio os lo pongo, hay una importancia muy grande en, o sea, lo que están diciendo aquí es que estas personas que tenían el mismo genoma resultaron tan diversas porque tuvieron experiencias de vida diferentes. Bueno, vamos a ver un minutico para poseer las preguntas, metimos una hora en esto, vamos a revisar las ideas directrices que habíamos visto, porque están acá, todas fueron tocadas. Hablamos de la ley de Pareto en tus análisis, y es, tienes que idear cómo hacer el número más pequeño de análisis pertinentes. Segundo, tienes que considerar que los periodos biológicos, el ritmo circanual, por lo cual tienes que incrementar la frecuencia de los testeos, de todo. Tienes que entender que hay un margen de error en toda herramienta, y tienes que saber exactamente qué margen de error tiene tu herramienta, o no tiene sentido ninguno que uses esa herramienta. Tienes que entender la importancia de los estudios longitudinales, a diferencia de los transversales, tienes que entender que hay, que la única manera de superar este antagonismo de la especificidad y la sensibilidad, es midiendo frecuentemente y comparándote contigo misma o contigo mismo, ¿ok? No tiene sentido que te compares con otros, es sentido como en esta dirección te dije, tienes que liberarte de la tiranía del rango de referencia, tienes que entender que hay muchas, digamos, muchos marcadores que son relevantes únicamente en el contexto de la comparación con otros, dijimos, por supuesto, hablamos del índice de masa corporal, que es un poco burdo, a menos que tú pongas, esto es una idea que yo tuve hace mucho y que tú mejores, califiques mejor, que agregues valor calificatorio al IMC, que es una relación entre el peso y la estatura, con la circunferencia de la cintura. La circunferencia de la cintura es como un anillo que prieta, entonces son dos rápidos, para tu IMC, para tu índice de masa corporal, tendrías que tener idealmente una circunferencia de tanto, de tanto, ¿no? ¿Entiendes qué diferencia? Hay dos personas y yo he visto esto muchas veces, personas comunes, un atleta que tiene un IMC de 28 y una persona que no es atleta que tiene un IMC de 28 y te aseguro que los cuerpos son muy diferentes y su salud metabólica y neurológica es muy diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Si lo tuvieras que llevar a números, la circunferencia de la cintura. Ok, normal no es óptimo, tienes que entender esto también, el normal, ya lo expliqué varias veces, es esto, es el mayor porcento y tú tienes que aspirar a una funcionalidad óptima, no a un estatus normal. En este sentido, muchas cosas hay para corregir en tu programa de salud y es entender que sea, tengas el genoma que tengas, eso es inamovible, ¿no? por ahora, a menos que sean ya, que sea posible dentro de algunas décadas ser una edición genética ya en el sujeto adulto, que cambie todas las células somáticas, que edites los genes en vivo, no sé, eso debe ser dificilísimo, doloroso y peligrosísimo, te cambian un montón de cosas de un lado para el otro, no creo que sea posible ya, pero bueno. Y finalmente, que tienes que medir de todas esas cuestiones, o sea, perdón, la penúltima, tienes que dirigirte a que tu fenotipo sea óptimo, no importa qué genotipo tienes, el exposoma debe ser reconsiderado, nuevamente, no pierdas tiempo en sonceras, yo acabo de sacar de acá, de esta oficinita, he sacado todas las, que amablemente me puso el personal, me puso ambientadores, cositas que vuelen bien, palillos de, que están, un palillo así que nada, en un liquidito, velas aromáticas, todo eso para el balcón, yo no quiero tener esos disruptores químicos, pero francamente, en el gran esquema de las cosas, esto, digamos, es perjudicial para mí, pero es el 0.04, como el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, es muy poquito porcentualmente en la lista de las cosas que me matarían, ok, entonces, piensa en esto, ¿qué me está matando? ¿qué cosas me matarían? ok, eso es lo que tengo que sacar de la lista, ¿correcto? Y bueno, los marcadores cruciales, que ahora lo vamos a ver un minutico acá, hay varios de ellos, tengo un poquito más acá, ahí están, pero voy a, voy a sintetizar algunas de las cuestiones que vimos, la primera es, no se puede administrar lo que no se mide, tiene que medir, segundo, el, el hemograma completo no es lo mismo que el chequeo completo, otra idea es, el 80% de tus resultados provendrán de un 20% de las causas, ¿me diapareto? una fracción de los biomarcadores, los parámetros, da el grueso de la info relevante, ¿está ahí? También dijimos que el 20% de las acciones, por ejemplo, suplementación, excitación, ayuno profundo, da el 80% de los beneficios, por manera de decir lo mismo. Dijimos que, idealmente, la frecuencia de análisis es trimestral, por lo que vimos sin carmar, el estudio, en el estudio transversal, normal no es sinónimo de sano, ¿está ahí? En el estudio longitudinal, yo soy mi propia norma, esto es crucial, ¿eh? Y nadie lo hace así. En el estudio transversal, la foto, normal no es sinónimo de sano, no me quedo tranquilo. En el estudio longitudinal, que es la película, yo soy mi propia norma, una vez que ya estoy normal, mi rol, entonces, ahora empezar a vigilar si estoy moviéndome, esto se mide en desvíos estándar, no lo voy a decir ahora porque es complejo. La deviación estándar, standard deviation, es la manera que nosotros tenemos de objetivar si estoy alejándome de mi sanidad. Todas las herramientas tienen un margen de error y sea cual fuere tu genotipo, con esto terminamos, esta parte, sea cual fuere tu genotipo, lo que haces define tu resultante biológico. ¿Bien? Bien. Recordemos finalmente que esto lo vimos también, que estos procesos fundamentales, estos nueve procesos, son críticos para evitar la destrucción. Tenemos que evitar la fermentación, garantizar la hidroxilación del colágeno, evitar la sarcopenia, evitar la hipertensión, que depende enteramente de la función mitocondrial, evitar la anemia, que depende de cuestiones sencillamente nutricionales y circulatorias, evitar la caramelización de los tejidos, todo metabolismo glucídico, la inflamación crónica de bajo grado, garantizar la metilación, nuevamente micronutrientes, y garantizar la neutralización de los radicales. ¿Están claros? Hemos corrido por todo esto. Entienden a dónde voy, ¿no? Ahora entienden. Todas estas cuestiones tienen que ser hechas a la vez. Y la conversación tiene que pasar por estos puntos. Tus acciones concretas, tu programa de salud, hay que incorporar a estas cuestiones o básicamente estarás, como decía mi madre, que nació en Argentina, casi en la primera parte del siglo pasado, decían, no gastar pólvora en chimangos. No perder combustible o proyectiles en pajarracos que no son alimenticios por el siglo X. ¿Bien? So, estos marcadores son cruciales. La isoenzima A, la vitamina C en orina, que tiene que estar bien por encima de 200 miligramos por decilitro de excreción. El nivel de la hemoglobina hay que vigilarlo y trata en este sentido de estar cerca de 14 y medio, si es posible de 15. Esto no es fácil de sostener. Nos vamos animizando en el tiempo y va cayendo la celularidad de la médula ósea. La médula ósea, fundamentalmente en los lugares críticos para la hemopoiesis, se va volviendo una médula amarilla y disfuncional en lugar de la médula roja y vibrante de la juventud. La presión sistólica es crucial, nada de 120 con 80, eso ya es hipertensión, tiene que estar en 110 con 75 como mucho. Esto es importante porque yo en mi pesquisa, esto lo hicimos en laboratorio, no he encontrado un valor de corte de protección hasta llegar a 115 con 75. O sea, toda presión superior a 115 con 75 está correlacionada con riesgos importantes de salud. Por supuesto, mientras mayor sea esto, peor, pero no hay protección, es el famoso 120 con 80 que por supuesto es, estoy incómodo acá, disculpen, siempre 126 con 87, estoy bien, que es ISH, más o menos 120 con 80 y esto es un error. Por supuesto, la polulina glicosilada, por supuesto, el ratio de IMC, el índice de masa corporal es suferencia de la cintura, la capacidad respiratoria es importante y las transaminasas o enzimas hepáticas que en el contexto de la isoenzima A, nuevamente los ratios, te dicen dónde estás. Esto por supuesto se puede hacer mucho más profundo, mucho mejor, pero acá hay que tener, cuando vuelvas a escuchar todo esto, vuelvas a estudiar todo esto, sé que es mucha data, vas a poder entender que cada una de estas cuestiones, cada uno de estos marcadores calza en algún lado una muesca del sistema entero que he intentado describir acá. Entiendo que es una labor, estamos una hora diez acá, es bravo, son muchas cuestiones, es muy compleja la fisiología humana, pero tienes que saber, tienes que saber, porque si no sabes, no tienes cómo, si no comprendes a fondo y no tomas acción concreta, no hay modo de que salgas de lo que se llama la ley de accidentes. O sea, para los que estamos presentes, las 543 personas que están en esta llamada ahora, el único modo de no tener, no seguir el destino general que se llama seguir la ley de accidentes, es hacer cosas diferentes. Si no haces a profundidad, vas a seguir el mismo destino que el resto de la población que ya sabemos cuál es. ¿Se acuerdan ya lo que les mostré? Bueno, yo siempre me pregunto, ya los dejo con esto, ¿qué me falta? ¿Qué me estoy perdiendo? O sea, mantengo una pregunta que es una exploración continua. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta aquí? Ok, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué hay? Probablemente las preguntas, ya con esto termino, las preguntas encontraremos algunas de estas cuestiones. ¿Qué me falta? Si ustedes me preguntan algo, recuerden, las preguntas ahora hay que calibrarlas. La pregunta que vamos a hacer ahora, en unos minutos más, tienen que ser preguntas poderosas. No vamos a perder tiempo con fruslerías. ¿Me prometen? Ok, nos vemos un rato más. Yo tengo que moverme, hay que mover las patas. Ustedes también, sean tan prudentes de moverse o se van a quedar patidifusos. Y nos vemos en unos breves minutos para el Q&A. Bueno, ahí llegan algunos correos. Vamos a ver si podemos servirlos más adecuadamente. bien, vamos a ver las preguntitas. La pregunta sobre la guía. La guía es muy sencillita. Es poderosa. La guía es no puedo no no puedo no poner las partes cruciales, pero la guía está diseñada precisamente para ustedes, no para profesionales. Esto viene, es un hipertexto que viene con el programa, ustedes lo tienen en Hotmart y bueno, como ven, consta de la guía que tiene lo mínimo indispensable. Es importantísimo lo que tiene, pero no hay nada superfluo. O sea, la guía está hecha con el, todo lo que ven en azul son hipervínculos. Ustedes pueden seguir acá la lectura lineal o pueden ir, entrar en el hipervínculo o ir a cuestiones más complejas o profundas o explicaciones accesorias que no quise poner en la guía misma para no hacerles perder el tiempo, ¿no? Por cierto, esto lo pueden hacer múltiples veces, pueden ir profundizando, ir cada vez más más hondo en la guía, tiene cuestiones múltiples y nuevamente el objetivo es directamente armar tu programa de salud. Hay muchísimas cuestiones acá que no están en ningún lado y que verdaderamente constituyen un cambio, un cambio crucial en el cuidado de la salud, ¿no? Esto incluye además una parte de miocarditis por vacunas, como vieron recién en el programa, los paneles hormonales, esto cubre un montón de aspectos fundamentales de la salud que normalmente no están tenidos en cuenta, ¿ok? Bueno, tiene que ser accionable, vamos a ver qué hay acá. Aquí veo un par de preguntas para las personas que son nuevas en nuestra plataforma, las preguntas que vamos a ver hoy y que usualmente hacemos lo mismo siempre, nos vamos a referir a las que hemos tratado hoy, si las personas preguntan sobre otro tema voy a pasar, se preguntan cuando hagamos una comunicación específica sobre ese tema, lo veremos. Es una importante regla, perdónenme que sea estricto con ella, pero esto es lo que Valeria, veo tu pregunta, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Ok, gracias María, María Isla, te veo, está muy bien. Good, 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 así puedo, mejorar acá. Dice Daniel, analiza frígatromidosis en el brazo, le dieron heparina, síndrome antifofolipídico, tiene síndrome antifofolipídico, bueno, ok, esta es una pregunta muy específica, Daniel, que tenemos que ver en lo concreto, hay que ver muchas otras cuestiones, el síndrome antifofolipídico es bien conocido, pero requiere un abordaje acá, yo creo que tiene que ser de casa a tu médico, en este contexto, lo que estamos hablando, tienes que medir muchas más otras cosas, precisamente, si estás solo mirando los marcadores que describiste, estamos pobremente armados. Grisel pregunta, ¿sería riesgo cardiovascular tener colesterol total en 495 y serios en 53? La respuesta más fácil es no, no quiero desviarme hoy, Grisel, pero nosotros sabemos, tenemos una experiencia de miles y miles y miles de casos con esto, si colesterol es un asunto muy mal comprendido, los triglicéridos son relevantes, pero la causa primaria de enfermedad cardiovascular no tiene nada que ver con el colesterol de la dieta, de todo esto, ni el de la sangre, ni siquiera en los casos de hipercolesterolemia familiar, pero hay que entender muy bien por dónde le entra el agua al coco, o sea, realmente qué es, así que lo que sí es un riesgo, Grisel, es que te falten micronutrientes, o sea, el colesterol alto no es problema, de hecho hay individuos y especies que tienen 600 y 800 de colesterol, y nunca viste, escuchaste hablar de una foca o un oso o de un animal carnívoro o carnicero que tienen el colesterol entre 600 y 900 con enfermedad arterial o exclusiva, y por qué es esto, porque tienen los micronutrientes de sangre, así que Grisel, gracias por la pregunta, ocúpate de tener todos los nutrientes hidrosolubles, como dije al principio, en grandes cantidades. Miriam pregunta cuáles son los parámetros potentes, son los que mencioné, algunos los mencioné al final de esto, son los que les dijeron, los nueve marcadores, esos nueve marcadores, es un ejemplo de marcadores potentes, ¿no? Sí, por supuesto, Alejandra, después lo vamos a mandar. Luis Padrón pregunta si no se vende la guía Bloodworks por separado, no, no, la guía es parte de un programa, que es muy complicado lo que les estoy diciendo acá, hay que ver, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que ver tus análisis, hay muchas cuestiones que no alcanzo a decir acá, porque sería interminable, ni en la guía tampoco, porque la guía fue concebida como un instrumento de un mapa, pero tienes al capitán atrás, tienes la interpretación y la mentoría grupal, así que no, no lo vengo por separado. Dice María, siempre me sale bacteria Escherichia coli en orina y no tengo síntomas de infección urinaria, siempre me recomiendan antibióticos y luego vuelve, que detrás de esto algo que se viene, interesante. María plantea, este es el abordaje común, Escherichia, Escherichia coli, María pone E. coli, pero es Escherichia, es Escherichia, es una bacteria común en el colon, pero se llama Escherichia coli, o coli, y es muy común en los humanos, puede estar tenida a raya si el microbioma en general está fuerte. Es una de las cosas, María, que hay que ver acá es dónde están los otros marcadores y cómo subir, fíjense en esto, cómo subir la inmunidad en masa, tienes que mejorar la inmunidad en masa. Un problema, María, con el uso amansalva de antibióticos es que liquida el microbioma entero, es el resto de la fauna, de la microfauna, de la fauna, la fauna bacteriana. Yo digo fauna porque, ya lo he explicado antes, las bacterias son animales, no plantas. No son ninguno de los dos, pero ciertamente no son plantas. Flora microbiana parece ser que tengo flores ahí abajo, no tengo animales que se comen unos a otros. Así que es importante en esto, María, si tú haces, fíjate otra vez cuando veas esto completo, ves que hay varias cuestiones. Uno de los marcadores es la vitamina C urinaria, la ascorburia, como se llama técnicamente. Es un nombre que yo le he puesto, pero es así. Ascurbia, se refiere a la orina, ascorbato en orina o ascorburia. Esto se mide con tiritas, pero en todo caso tienes que suplementarte y que la vitamina C en orina sobrepase muchísimo los niveles de 200 miligramos por decilitro y liquidas todo. Puedes pensar también en acidificantes urinarios. Yo tengo mucha experiencia con el uso del ácido nalidíxico que ahora por alguna razón en Sudamérica ya hay un desuso, no sé dónde me escribes, no sé si en España se usa. Nosotros lo hemos usado específicamente por una bacteria que se llama Shigela, pero además es un acidificante urinario. La vitamina C barra con todo eso, Miriam dice algo muy interesante, dice, en general, en salud, no se indican exámenes trimestrales, chequeos trimestrales. ¿Cómo hacemos? Bueno, Miriam, bienvenida a mi mundo. En tanto estos conceptos no se popularicen, los chequeos, de hecho, de marcadores potentes, que son los que ponemos en el programa, y hechos trimestralmente no van a estar cubiertos por la obra social, por la medicina prepaga o por el seguro médico, así que hay que pagarlos del bolsillo, ¿no? Por eso es importante que sean un puñado de marcadores potentes, sino quichicientos marcadores. Tienes que saber exactamente qué pedir. Y parte de esto después tiene que ver con un compromiso que ya hicimos varios materiales al respecto. Fíjense que está por salir, me acaba de entrar un mensaje del equipo que es un compromiso No, no es para eso. Es del equipo, pero no es para eso. Bueno, hay un asunto pendiente que se llama, bueno, hay uno que se llama la economía de tu salud, que es un webinar que hicimos, precisamente para sufragar todo esto, que pregunta Miriam, y otro recientemente hecho que está por editar, que sacamos hace poquito, que tiene que ver con la economía, la soberanía financiera y todo esto, que se llama tu economía invisible. Estos dos, la economía de tu salud construyendo tu economía invisible o algo así, tienen que ver con, se conecta Miriam con esto que dice. Resumiendo, vas a tener que hacerlo por tu cuenta, porque estos estudios no están en el lomenclador, no están en el lomenclador. Dice Alejandro, por favor, la fórmula precisa de GKI, te equivocaste, es al revés, es cetona sobre glucosa, es un error fundamental que tienen todos. ¿Vale? Gracias, Betty. Cariño, es un honor. Cristian pregunta sobre los biomarcadores del riesgo cardiovascular y poder prevenir un infarto de ACV. Hay varias maneras para hacerlo. Hay varios signos, uno es el signo de Frank, el signo del pliego globular oblicuo, o sea, CIPLO, así le pusimos nosotros, y otro tiene que ver directamente, en el caso del riesgo cardiovascular, lo mejor y más directo, no es tanto el riesgo cardiovascular, sino el estado de tus arterias. Directamente hacerte una foto de esto que es el ecodopler color de vasos del cuello y un descor de calcio, derecho. Angelita dice, ¿y qué tan bueno es estar en esa constancia de monitoreo para el tema anímico de la salud mental? Genial, buenísimo. Lo que medimos tiende a mejorar. Acá lo que tienes que hacerte amigo de esto y estar, amiga, estar on top. Dice, ¿es realmente necesario estar monitoreando todo esto de una persona sana? Si quieres permanecer sano, sí. La data muestra que precisamente las personas están, creen estar sanas, pero están derivando y de pronto se produce la transición, recuerden esto, esta transición que he dicho, prepatológica, la transición de la salud a la enfermedad es asintomática mayormente. O cuando menos, se parece quizás a la fatiga o a que el mareo cuando te levantas o que tienes o el aspecto de la calidad de la piel cambió, las heces fecales cambiaron de no sé qué, más dolores premestrales, lo que sea. Esta transición es subclínica, por definición. Te haces análisis, chequeos normales, no te da nada, estás toda normal. Por debajo, como los patos que se mueven así, pero por debajo del agua van muy bien, por debajo está pasando esto. Se me produce un poco de ansiedad pensar que cada tres meses debe ver esto en mi cuerpo o en mi enfermedad. Angelita, resuélvelo. Eso es una cuestión de madurez acá. Hay dos cosas. O digo, no tengo ansiedad y no lo miro nunca hasta que tengo el problema. O digo, déjame ver lo que es. Todo esto se hace, lo hemos hecho, estas intervenciones las hemos construido sobre la base de que el saber objetivo y el accionar prudente son la base de la conducta de la salud. Yo te diría que es al revés. A mí produce ansiedad no saber. ¿Ok? Muy bien. Alguien pregunta cómo llevar un registro de la circunferencia de la cintura para abrajar la grasa visceral. La agarras un centímetro y te mides todos los días. ¿Ok? Todos los días. Lo tienes, tienes un registro tiqui, tiqui, tiqui. Cuando ves, entiendes dónde vas. Muy sencillo. Cristian dice que los judíos son reticientes a prescribir exámenes. Eso lo piden los básicos. Sí, perfecto. Está perfecto. Good. Ya saben que tienen que hacerlo por su propia cuenta. Ya saben, esto no es parte del nomenclador. Tienen que hacerlo por su propia cuenta. Dice Mabel, al ser adultos, está pobremente construida la fase. Creo que estás diciendo, Mabel, que si en los adultos tu índice de masa corporal debería ser constante en el tiempo. MIC. ¿Qué cosa es MIC? Masa, índice, índice de masa corporal. Ah, IMC. Lo pusiste al revés. Eres un poco disléxica como yo. Está muy bien. Boca en punto. Digo, punto en boca. So, el índice de masa corporal rara vez queda bien en el tiempo. Pero fíjense esto. Aún si yo peso lo mismo que cuando me casé. Ajá. Pero la composición corporal no es la misma. Hay que saber distinguir entre índice de masa corporal y composición corporal. Consideren, sin embargo, en el medio de esto, además, que los huesos, por ejemplo, teniendo el mismo contorno, tus huesos, teniendo el mismo contorno, pueden pesar menos en el tiempo. Y eso te afecta al IMC. Es un componente del IMC. ¿No? El IMC es la masa relacionada con el cuadrado de la altura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tú puedes empeorar en el tiempo. Está el camino de la osteoporosis y tu IMC puede no revelarlo al principio. Así que, bueno, la cuestión no es que se mantenga en el tiempo dentro de parámetros saludables, sino que, además, la calidad de la composición corporal también sea mejor. Como lo dije antes, el IMC es útil epidemiológicamente, pero es un tanto burdo. Natalia pregunta ¿qué opina sobre la APO-B, la APO-B, con la hipoproteína, APO-Lipoproteína, como indicado de riesgo cardiovascular? No. Si fuera útil, Natalia, no sería el 33% de todas las muertes no serían cardiovascular. Ustedes entienden esto, ¿verdad? Yo creo que lo hemos dicho antes. Es un fracaso fracaso resonante. La enfermedad cardiovascular y cerebrovascular es la primera causa de muerte. 33% de todas las muertes es eso. O sea, que lo que estamos haciendo no ha servido estos últimos 60 años. Cambien de paradigma de uno, pues va a seguir van a seguir obteniendo lo mismo. Recuérdame, Mariana, ¿qué tal, querida? Gracias. Recuérdame qué cosa es, ¿a qué le llamas el test HLV? Dice, Lorena, me siento mal, pero según mi estudio de sangre está todo bien. He visitado a muchos médicos y todos me dicen lo mismo. Hasta me he dicho que estoy loco. Ok, no, digamos, no quiero negar rotundamente la hipótesis de la sanidad mental. Yo estoy un poco crazy, puede ser, porque quiere decir loco. Puede ser que estés loca, un poco loca, ¿vale? Lo cual, en mi lenguaje, no es negativo. Yo estoy del tomate. Yo no soy un tipo normal. Para mí, que me digan normal es un insulto. Más normal será usted. ¿Quieren? O sea, la cuestión es si tú puedes operar psíquicamente, si puedes operar dentro de márgenes, productivos, y si tú estás en camino de realizar, tú piensas que la gente que ha hecho grandes cosas, los grandes contribuyentes a la humanidad, Mary Curie, right, Flying Lloyd Wright, las grandes hombres y mujeres de este mundo, ¿tú crees que no estaban medio del tomate? Estaban tocados del queso todos. Como yo estoy tocado del queso, no es que estoy comparando con Mary Curie, por Dios. Por supuesto, es una de las figuras cimeras de la ciencia, ¿no? Claramente. Mujer de un profundo coraje también. Pero no te preocupes porque te digan loca. Sí preocúpate por ser productiva, avanzar y ser independiente, ¿vale? No puedes vivir torturada, por supuesto, pero tomar acción es suficiente. Como verán acá, mis amigos y amigas, por lo que estamos diciendo, la soberanía de salud es importante, es crítica y depende de la soberanía financiera, ¿vale? O tienes que tener un mega sponsor que te paga todo, o tienes que tener suficiente soberanía financiera, o no podrás financiar, sufragar estos gastos. Grisel, pregunta sobre la hemoglobina glicosilada, SS, está muy bien. Hay que interpretarlo mejor. Los rangos de distribución normal de la hemoglobina glicosilada son risibles. Lo vamos a ver en el taller específicamente. Delia, pero no entiendo lo que está preguntando Delia. Esa pregunta compuesta, gracias por escribir con buena ortografía y a Delia y sujeto y predicado, pero no entiendo la pregunta. Debe ser el problema mío, ¿no? Dice, si lo puedo, dice la hemoglobina glicosilada, dice Delia, puede vivir más de 120 días, no, la hemoglobina, en un organismo más sano que la media, no, no, no es la hemoglobina, son los glóbulos rojos, los hematíes. ¿Vale? Y después de ser así, afectaría la interpretación de hemoglobina glicosilada. No te preocupes, los promedios son así, no tiene mucho que ver con la persona sana o no sana. Si te estoy entendiendo bien, lo que es relevante es la cantidad, o sea, la vida media de los eritrocitos, de los hematíes, permanece constante, salvo cuestiones como la ciclemia o anemia de las células falciformes o algunos casos de anemia hemolítica. ¿Vale? Esos dos casos, y clemia y anemia hemolítica, que no estamos tratando acá, pero si hay que discutirlo, lo discutiremos. Pero lo que es importante entender es que lo que sí es rentable saber es la cantidad de hematíes, no el tiempo que dura su vida. Y después, bueno, Guillermo pregunta sobre isoenzima A y transaminazas. Guillermo excede con mucho lo que estamos viendo acá. Para poder explicar eso, tenemos que explicar los fundamentales. Está en la guía para explicar los fundamentales de todo esto. Lee el paper, por favor. El paper está en el dominio público. El paper mío sobre... Gracias por la pregunta. Dice Claudio, ¿qué pregunta hago y cómo interpretar esa respuesta de la sangre para saber por qué estoy pasando por una ausencia de libido teniendo 40 años? Ok, sí. Bueno, esto hay que verlo. Usualmente tiene que ver con dos cosas. Una es con el entorno hormonal y otra tiene que ver con la salud vascular. Ambas cosas, el entorno hormonal, la salud vascular y, por supuesto, algo relacionado con lo mental también. Por ejemplo, con el entusiasmo, con la sed de hacer cosas. Hay una cuestión también con la dopamina, con la testosterona. La dopamina se conjugan para, digamos, gobernar la territorialidad y la sed de conquista, digamos, ¿no? Y también, también el, digamos, el placer de haber logrado cosas o la anticipación del placer también. Así que eso va por ahí, ¿no? En este caso, respondiendo todavía un poquito más a la pregunta, a diferencia de si tienes 40 años, lo que de todas maneras hay que ver es que el rango de distribución normal, lo que te dice es que estás entre tanto y tanto, entre 2 y 10 nanogramos por mililitro de testosterona, por ejemplo. En cualquier caso que seas normal, esto no quiere decir que sea bueno y probablemente necesitas investigar si no tienes que estar bien, bien más arriba, ¿no? ¿Qué más? Luis pregunta que tan importante es la homocisteína, súper importante, pero acá hay otro problema. La homocisteína es crucial, es un parámetro justamente de la metilación en el cuerpo, de la eficacia, la metilación y los grupos metilos, CH3, son un regulador epigenético crucial, ¿no? Los dos procesos grandes de regulación de la expresión de los genes epigenéticos son la acetilación y la metilación. No quiero meterme ahí para no lucificarlo, porque vamos a una hora y media acá, ya sé que la cabeza tiene sus límites. Gracias por permanecer, veo que hay 480 personas, los felicito, hubo 80 personas que se fueron, no resistieron. Ok, good, te decía. La homocisteína es importante, pero lo que hay que entender es que, importantísima como es, y esto yo lo vengo midiendo hace 30, por lo menos 28, 30 años, y hasta hace muy poco nadie sabía que esto existía siquiera. Los cardiólogos para decir que la homocisteína está relacionada con el riesgo, pero no sabían qué hacer al respecto, y hay un error fundamental. Se considera misible hasta homocisteína de 12 o 13 nanogramos por decilitro, y lo que yo encontré, mi pesquisa es que por encima de 6 o 7 es peligrosísimo, así que hay que trabajar mucho en esto. Noelia pregunta cómo elegir un buen laboratorio. Yo, en este caso, es una pregunta muy relevante, gracias Noelia. Una manera de hacer es que los laboratorios sean muy bien establecidos, que sean verdaderamente, verdaderamente prósperos, porque cuando un laboratorio es próspero y es grande, esto es un truco, aspira a tener más y más, o sea, la única manera de crecer que tiene un laboratorio es ser proveedor, escuchen esto, inteligencia de calle, ser proveedor de grandes centros hospitalarios, o de grandes obras sociales, o de grandes fábricas que tienen 60.000 empleados, una cosa así, en cuyo caso, para poder, para poder, digamos, ganar esa licitación, ese contrato, se les pide una serie de, digamos, de, ¿cómo se dice eso en español? Bueno, son certificaciones, como ISO 9001, o GMP, que quiere decir Good Manufacturing Practices. ¿Qué quiero decir? Cuando un laboratorio es grande y va comprando nuevas posiciones y va adquiriendo un market share grande, una porción del mercado grande, casi seguro que ese laboratorio, es mucho más probable que ese gran laboratorio tenga todas estas normas que te digo, ISO 9001, GMP, etcétera, lo cual, de alguna manera, asegura que la calidad sea mejor. No sé si me expliqué, pero por ahí es, la pregunta era ¿cómo elegir un buen laboratorio? Federico pregunta una cosa muy importante, ¿cuáles de los exámenes tradicionales siguen teniendo validez, según tu criterio, para alguna condición? Por ejemplo, ¿proteínas C-reactivas sí, triglicéridos sí, perfil lipídico no, es una paparrucha, vitamina D sí, pero en todas las cosas que dije, triglicéridos es bastante establecido, pero proteínas C-reactivas y vitamina D calcula que la distribución normal de vitamina D es entre 15 y 30. Recién algunos laboratorios ahora, por empuje nuestro, de estas personas que comunicamos lo que yo comunico, recién han dicho bueno, hace falta 50, ¿no? Como la vida empieza a los 40 de vitamina D. Entonces, el problema no es si yo considero, no, Federico, que estos son marcadores relevantes, sino cómo se interpreta el estrecho segmento en el que son útiles. Porque lo que dice el rango de distribución normal es que hasta hace muy poquito, hasta el 2020, era, el rango normal era 15 a 30 la vitamina D. Si te pasabas de 30 te decía, tienes toxicidad. Imagina tú. Dice, Cristóbal, es que tengo un error en la, esto me pasa todo el tiempo, Cristóbal. Gracias, parece que el slide donde pongo what am I missing, si bien lo estoy pronunciando bien, ¿qué fue lo que puse? Oh, perdón. What am I missing? Thank you. Gracias, arreglado. En esto también soy autodidacta. En los papers que ves los he escrito yo de mi puño y letra, pero los reviso mucho y yo, por ejemplo, escribo She is the best y me sale She is the, D-E, best. O sea, que soy una bestia. No solo soy un poco disléxico, sino que soy una bestia. Esto, mi maestro siempre lo decía, eres muy estúpido. Tienes gran potencial, pero eres un imbécil. Mi maestro es dolorísimo. Una persona extraordinaria, como nunca he encontrado. Ok, sí, ya se me están listos. Ya. Sorry que hay muchas preguntas que no voy a poder abordar, pero Vidal pregunta, me llama la atención que no mencionaste la posisteína. Sí, ya lo expliqué. Hablamos de eso. Tresémico, ok. Ok, guys, vamos a pararlo por acá. Vamos a pararlo por acá. Sonia dice, es preocupante un dímero de alto. Sí. Todo eso está explicado ahí, ¿no? Fíjate, Sonia, si no puedes entrar en el programa, fíjate en un texto nuestro, que es un hipertexto, que se llama Inmune, cuesta el precio de una taza de té. For the price of a cup of tea. Es 4,50, algo así, en mi página donde explica todo esto con el dímero de, la troponina, todo el rollo y todo lo que hay que hacer para que esto no sea un problema. ¿Vale? Esto está explicado también en el programa. Mis amigos y amigas, en virtud de vuestra salud mental y de mi salud cuéllica, vamos a pararlo acá, porque estuvimos una hora cuarenta y pico. Es mucho material. Dense el tiempo de investigar estas cosas. Consultenlo con la almohada ahora. En unos días más les vamos a mandar esto. Con un poco de suerte antes del viernes. Este material, así lo pueden ver otra vez y empiezan a tomar acción. Es muy particular, muy delicado. Ustedes entienden que la responsabilidad que tengo es muy grande. No quiero decir una cosa por otra. Gracias por los saludos. Y que conviene, o sea, me he mantenido rigurosamente en términos generales, porque dar consejos que pueden servir mucho a uno pueden liquidar a otro. Así que esto hay que tomarlo con la responsabilidad que merece. Fíjense, por favor, de revisar. Estamos en siete días más se cierra Bloodwork. Tiene un límite que no puedo, para poder atender a la gente, no puedo expandirme. O sea, que no es que mientras más mejor. No, no, no. Nuestros programas son limitados de cupo para poder, pues son mentorías grupales. Y ahí vamos a poder profundizar mucho, mucho, mucho en cómo realmente se arma una salud robusta a largo plazo para vivir en este hermosísimo planeta. Nos vemos pronto. Science of the People, David. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!